Y bueno, otra notición llena de alegría, entre comillas, hablo irónicamente para el jeque, es que se ha confirmado la baja de Neymar para el próximo partido, el partido de vuelta frente al Bayern de Múnich. Finalmente, Neymar no estará informando de Parisien que el jugador se pierde la vuelta de octavos de final de la Champions contra el Bayern de Múnich el 8 de marzo porque sufre un esguince de tobillo y estará como mínimo tres semanas de baja. Yo obviamente no quiero dudar de su honestidad, pero cuando llega febrero, llega el carnaval, llega el cumpleaños de su hermana, todos sabemos que Neymar al final termina cayendo lesionado. Yo personalmente no sé hasta qué punto esto será real o no, no quiero dudar de la honestidad del jugador, pero en un PSG que es la casa de los ríos, es un auténtico circo, sinceramente, mis más sinceras dudas vuelven a aflorar. Y es que ya uno no sabe de qué palo va este chaval. Yo personalmente me da igual porque ni siquiera es jugador del Real Madrid, pero obviamente esto no ayuda a la estabilidad de un club que ahora mismo se tambalea. Un club que tuvo que ver cómo el director deportivo bajó, hecho un basilisco al campo para gritar y señalar a los jugadores que por qué estaban perdiendo. Me recuerda a aquel combate de Rocky contra el ruso, contra Iván Drago, en el que finalmente el entrenador pierde. No, el entrenador no. El secretario general del Partido Comunista baja a pedir explicaciones e Iván Drago, harto ya desde que le presionen tanto, le trinca por el cuello y lo sube dos metros para arriba. Pues esto es igual. Luis Campos está completamente fuera de control, tan fuera de control que finalmente terminó haciendo el papel de Galtier, que Galtier básicamente es una marioneta dentro de todo el entramado y se volvió loco dentro y fuera del vestuario, incluso antes de que acabara el partido, se encaró con el cuarto de árbitro. O sea, una absoluta vergüenza ajena. Bueno, pues si no fuera poco, ahora también Neymar lesionado. No van a poder contar con él en el área de Anzarena. Las buenas noticias para ellos es que sí que van a poder contar con Kylian Mbappé, pero no sé yo si será suficiente como para que el PSG le dé la vuelta a una eliminatoria que se les ha puesto tremendamente cuesta arriba. No sé yo qué va a pasar después de eso.